La hembra de raza mejorada Perú tipo 1, con macho Perú tipo 2, y esa hembra parió 7 crías, no entiendo bien, 7 crías, vamos a ver su primer parto, era 1, pariaron ayer, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, mira, acá están todos, acá hay 4, 5, 6, 7, 1, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se hace bastante, es el tercer caso en los últimos 3 meses, se invaden bien prolíficas, la casa de Perú.